Amiguitos, hoy es el día, bueno, hoy es el día más esperado de la semana por mí. Hoy es jueves. Usted se preguntará, ¿por qué? Porque el día de hoy me van a acompañar a hacerme un cambio, porque mi cabello ya necesita un cambio. Mi cabello es duro, o sea, no es ni con ondas, ni con rulitos, ni es liso. Entonces, hay que hacerle hidrataciones y el día de hoy me van a acompañar a hacer y además me lo quiero cortar porque tiene las puntas muy maltratadas. Uff, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, porque no sé cómo me vaya a quedar. Tengo estas dos fotos de ejemplo, no me he decidido, pero bueno. Uy, tengo miedo. Entonces, me voy a cambiar para ya irme a la peluquería. Recuerden que si ustedes están buscando para hacerse un cambio de look, este video les puede servir como inspiración. Amiguitos, ya estoy lista. Miren, ahora sí me voy a ir. Ahora sí, llegó el terror porque tengo mucha miedo. En mi cabellito se le dice adiós. Como dice Goku, creo que fue Goku el que ahora sí tiene el verdadero terror. Que pongan el meme por aquí. En ese momento, se sintió el verdadero terror. Amiguitos, ya estamos en el sitio donde me van a hacer la hidratación y el cambio de look. Y aquí tengo a mi amiga Lizette, que es la especialista en hidrataciones para cabellos de niños. Bueno, bienvenida Sofía. Te vamos a aprender a consentir como te lo mereces. Así que, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! Y ya empezaron con el proceso de lavar el cabello. Bueno, amiguitos, ya tenemos el primer proceso listo. Ahora, no sé qué viene, si secado, no sé, o el corte. No sé, estoy muy emocionada. Así que, vean el video hasta el final. Porque va a estar buenísimo. Y por aquí ya empezaron el proceso de desenredado para aplicar la hidratación. Amiguitos, y por aquí ya van a empezar a aplicarme mi hidratación. Amiguitos, ya me van a cortar el cabello, pero primero me van a traer un delicioso té que ahorita me lo están preparando. Tengo medios. Amiguitos, y aquí ya empezó el proceso de cortado. Yo estoy súper nerviosa. De verdad que estoy súper nerviosa. Por aquí ya empezaron el proceso de desenredar para cortar. Tengo muchos nervios, amiguitos. Amiguitos, deseenme mucha suerte. Amiguitos, comenten si alguna vez te has hecho un cambio de look. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Amiguitos y ya empezaron el proceso de secado. Amiguitos, adivinen que se nos fue la luz. Lo que pasa es que estamos en Venezuela y bueno, pero no me lo esperaba. Tuvimos que esperar algunos minutos hasta que por fin llego. Amiguitos, por si no lo sabías, la hidratación que me están colocando es cárcel. Amiguitos, y aquí procedimos a cortarme la pollina un poco, ¿ok? No es que me vayan a hacer la pollina, no, solamente que faltaba cortar esas partes del cabello. No es que me vayan a hacer la pollina. Y aquí en este momento estaba súper, súper impactada, de verdad. Es que me encantó, quedó súper bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos de YouTube, así fue como quedó mi cambio de look. A mí me encantó, comenten si a ustedes también les gustó. La mascarilla que utilicé fue cárcel. Bueno, la invitación es a que se acerquen a Happy en Buenaventura y aquí con gusto atenderemos a sus princesas. Para las amigas de YouTube que me ven, les quiero decir lo que se siente y cómo yo me siento con este cambio de look. Me siento súper feliz, me siento súper feliz, me siento otra persona, no sé, pero me siento otra persona. Me siento muy bonita y ligera. Me siento con un cabello totalmente sano y eso me hace sentir de lo máximo. Entonces sí se los recomiendo que se hagan hidrataciones en el cabello. Cuídenselo, traten de tenerlo lo más sano posible y les recomiendo que se lo corten como yo a ver cómo les va en su personalidad. Pero a mí es que ustedes como madres traigan a su silla, a que nosotras, a especialistas, hagamos sus hidrataciones y podamos desde pequeñas realizar ese hábito a nuestra silla de mantener un cabello sano. Amiguitos, espero que les haya gustado mi cambio de look y este video también. No olviden darle like, suscribirse a mi canal y darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video como este. Bye.